¡Qué alegría seguir contando con su fiel sintonía en la revista más alegre de toda Nicaragua, de sol a sol, que es transmitida exclusivamente por la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Durante las dos últimas semanas pertenecientes al mes de octubre, estudiantes de la Universidad Americana UAM, que están cursando las carreras de comunicación y diseño como parte del Pemsum que les ofrece esta alma mater, han estado de visita en las instalaciones de nuestra televisora. Hoy, por ser el último miércoles, perteneciente al décimo mes del presente año, no sería la excepción, así que ellos nos honran con su presencia, al igual que representantes del cuerpo académico. ¡Bienvenidos! ¿Cómo está la UAM? Muy bien, alegres. Estamos alegres, felices. Una vez más entre nosotros. Así es, ¿verdad? Esta es la tercera ocasión que estamos acá, en nombre de la Universidad Americana y también como Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de la Comunicación. Tenemos a nuestras estudiantes de Diseño y Comunicación Visual y Comunicación y Relaciones Públicas. Estas dos carreras son súper bonitas y bastante demandadas a nivel profesional por el perfil y las habilidades y las competencias que desarrollan. La parte de la creatividad, el tema práctico también, el tema de la producción audiovisual. Nosotros, esta visita es para la clase de producción audiovisual, cine, radio y televisión, con la docente Belkis Ramírez. Y el objetivo de la visita es lograr complementar los conocimientos de los estudiantes. Obtener una formación integral y complementar la parte teórica con la parte práctica, que ellos vean el detrás de cámara, cómo es el día a día, el tema de la improvisación, ¿verdad? Cómo se tienen que preparar los presentadores, los periodistas, cuál es el rol de los diferentes, del staff en una producción audiovisual. El tema de los tiempos también, el tema del contenido. Entonces, todas estas áreas o estas temáticas importantes que ellos la manejen para que puedan hacer una producción audiovisual eficiente. Debo confesarles públicamente que para mí es un verdadero privilegio conversar con mi ex profesora de la clase de televisión cuando era estudiante de la carrera de comunicación social en otra prestigiosa alma mater de nuestra capital. Así que ahora me dirijo como amigo mi estimada Belkis Ramírez Cano. ¿Cuáles son los planes de estos estudiantes cuando están cursando la carrera en el aula de clases y se proponen ir de gira al campo laboral? Bueno, para nosotros primero es un gran gusto, gracias por invitarnos, gracias por recibirnos aquí realmente en Voz TV, nos están atendiendo de maravilla. Es súper importante para mí como docente y estoy segura que también para todos nuestros alumnos poder venir a ver en la práctica todo lo que estamos enseñando. Porque una cosa es la que nosotros hacemos en el aula, en el aula le enseñamos la teoría y aunque a veces hacemos ejercicios y mostramos videos no es lo mismo. O sea, no es lo mismo venir aquí, contactar con ustedes, con todo el equipo del canal, con toda la familia de Voz TV que realmente nos están recibiendo de maravilla. Y yo creo que otra cosa es una experiencia única y siempre es importante. Vos estás estudiando y tenés que vincularte a la práctica y esta oportunidad realmente es genial. Así que gracias por invitarnos, gracias profesora, gracias a todo el equipo, de verdad que estamos súper contentos de estar aquí. Creo que las chicas y nuestros alumnos mejor que yo les van a decir cómo se sienten. Dentro de este grupo se encuentra una colega y ahora forma parte de la familia de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Nosotros cariñosamente ya la bautizamos como la chica UAM. Ella está trabajando directamente en el área de diseño y ahora queremos escuchar su experiencia como representante de esta prestigiosa casa de estudios superiores. Mi chica UAM, llegó el momento de hablar en televisión. ¿Cómo estás? Fíjate que yo les voy a hablar acerca de mi experiencia aquí en Voz TV. Pues le puedo decir que ha sido bastante buena. Estoy haciendo mis pasantías acá y he estado viendo todo lo que lleva la producción para que ustedes gocen de un contenido espectacular. Es una familia que busca cómo los nicaragüenses tengan el mejor contenido, se entretengan, entonces siempre están ahí buscando cómo ustedes gocen de sus programaciones. Y en lo personal me ha servido bastante porque he aprendido mucho con mi carrera, también con la clase de producción audiovisual. Me ha servido demasiado en la práctica. Entonces, una bonita experiencia estar aquí en Voz TV. Así como ellas, jóvenes que residen en diferentes departamentos del país pueden vivir esta experiencia. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, buenos días. Para mí UAM ha sido mi segundo hogar, ¿verdad? Desde que entré me sentí familiarizada, muy apoyada por la coordinadora, los maestros y sobre todo que, o sea, el PEMSUM es súper completo en el área de comunicación y me ha parecido una experiencia fantástica. Igualmente acá en Voz TV nos han apoyado mucho con lo que son las preguntas, las dudas en esta visita y pues muy alegre de estar acá, la verdad, con mi grupo y mis profesoras. ¿Qué se debe hacer para formar parte de la Universidad Americana UAM? Bueno, lo primero, como todo estudiante que está en la secundaria, ¿verdad? Es importante que tengan clara cuál es la carrera que quieren estudiar para que ellos ya en segundo año, pues no tomen una, no se salgan de la carrera que están estudiando. Entonces, bueno, es importante. Nosotros tenemos un área de admisión en la Universidad Americana. Todas las consultas y la información la pueden pedir al correo admisión arroba one punto edu punto ni. En el caso de nosotros como facultad tenemos la carrera de comunicación y relaciones públicas, diseño y comunicación visual y marketing y publicidad. Como ven, son tres carreras diferentes que se complementan y que son bastante demandadas. En la parte publicitaria, en la parte del mercadeo, están relacionadas en el tema de la creatividad, tanto en la parte de comunicación y relaciones públicas, están relacionadas. Estas dos carreras de comunicación y relaciones públicas, tanto de diseño y comunicación visual, nosotros tenemos bastante, ahorita bastantes programas que tenemos pendientes, ¿verdad? De abrir y que los vamos a estar. Les invitamos a las personas que también puedan abocarse a la Universidad Americana, escribirnos para que puedan formarse a nivel empresarial. Nosotros lo que hacemos, nuestro perfil es a nivel empresarial, a nivel corporativo, formamos estrategas de comunicación, formamos productores. Hay diferentes campos profesionales en los que los diseñadores se pueden, pueden obtener un trabajo. Entonces, la clase, la carrera es bastante integral y los invitamos porque ofrecemos un plan de estudio con un valor diferenciador en comparación con otras universidades. Chicas, esperamos que esta no sea la primera visita, sino el inicio de un nuevo ciclo como parte de su preparación académica y una vez que egresen de la UAM, probablemente se conviertan en nuestras colegas y también en integrantes de la familia de Voz TV, el canal de Orgullo Nicaragüense. Gracias por su visita y éxitos en el futuro. Mientras tanto, nos vamos a separar por un mínimo espacio de tiempo, pero cuando regresemos, ingresaremos a la recta final de esta revista con grandes sorpresas, información responsable y entretenimiento con estilo personalizado, como solamente Voz TV lo sabe hacer. ¡Ya volvemos!